Una caja de cartón no parece algo demasiado importante en nuestras vidas. Pero lo es. Cuando somos chicos, las cajas nos gustan más que los juguetes. Nos dan placer. Son nuestro refugio. Llevan nuestras mejores intenciones. Cuidamos vida en una caja. Nos ayudan a empezar de nuevo. Cajas que van. Que vienen. Que esperan. No importa cuánto uso tengan. Se pueden volver a usar. Abrirlas es fantástico. Son solo cajas de cartón. Pero son importantes. Especialmente ahora. Que adentro van a llevar la esperanza de un país. Votes a quien votes. Cuando llegue el momento de estar solo frente a tu caja. Acordate. Lo mejor está llegando. 取 pensiones para el bishop. No. No. No.